Hasta esta vivienda ubicada en el barrio Alquería, dos bandidos abrieron las ventanas e ingresaron mientras sus propietarios se encontraban descansando y se robaron más de 200 pantalones que estaban listos para ser comercializados. Aproximadamente 250 pantalones, un avalúo de 17 millones aproximadamente y otras cosas que se han perdido, que no se han podido calcular los gastos. Los bandidos dentro de la casa empezaron a esculcar todo a su paso y luego tomaron las prendas y las empezaron a sacar por una de las ventanas del primer piso. Ellos abren esta ventana y por acá uno le pasa al otro señor que estaba afuera y realmente eso fue de un momento a otro, no nos dimos cuenta que pasó. Y sí, nos perjudicaron porque se nos llevaron una mercancía de unos clientes. Pero este no ha sido el único caso que se ha registrado en el barrio. Delincuentes también han robado autopartes de vehículos e incluso transeúntes en la zona. No solo eso, también están ocurriendo cosas aquí, ya no pueden dejar un carro parqueado porque en la misma semana, entre los mismos días, a un señor le robaron el computador, la batería y a otro señor el lunes, el martes la batería. Entonces estamos en una inseguridad aterradora. Los vecinos están asustados por el foco de inseguridad a los que se están viendo sometidos. Dicen ellos que la delincuencia se tomó Bogotá. Pues la verdad el foco de inseguridad es bastante fuerte, no solamente en nuestro barrio, en todo el sector y yo creo que a nivel Bogotá. Lastimosamente las autoridades están maniatadas. No sé, yo creo que hay que fortalecer los códigos de policía porque las normas que nos rigen desafortunadamente permiten que el delincuente haga de la suya siempre. El dueño de la mercancía manifestó que deberá responder por el material perdido y tendrá que volver a empezar de nuevo. Que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.